Hola, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a la capacitación del día de hoy, a nuestro webinar. Les cuento que estamos partiendo con esta modalidad de webinar para el mes de abril, así que darle la bienvenida a todos los que ya están conectados. Contarles entonces que mi nombre es René Neira, soy asesor técnico de JANA Instrument. Estamos también partiendo con la nueva etapa de nuestros asesores especialistas de servicio técnico, quienes les pueden prestar ayuda en terreno, diagnóstico, mantenciones y lógicamente asesorías técnicas en terreno. Vamos a comenzar con la presentación y les cuento entonces que el día de hoy vamos a ver análisis físico-químicos. Para ser eficientes los procesos en las plantas de tratamiento de riles aerobias. Las plantas de tratamiento de riles cumplen un rol protagónico en el cumplimiento normativo ambiental de una empresa. Su operación es uno de los procesos de ingeniería sanitaria con más investigación de la última década. No obstante, pese al amplio desarrollo en esta área, la operación se ve limitada solamente al resultado de un análisis, el afluente. O sea, en el fondo lo único que nos interesa es cómo está saliendo nuestro clarificado, ¿verdad? Pero en realidad podemos hacer análisis a lo largo de todo el proceso y evidentemente mejorar la eficiencia de nuestra planta. Entonces les contaba que los parámetros en el control de la salida del rile tratado son de gran relevancia para el cumplimiento normativo. ¿Pero cómo aseguramos cumplir el parámetro que nos indica la norma? La norma asociada a cada planta de tratamiento de residuos industriales tiene que ver con el receptor del afluente, ¿verdad? Si es que vamos a descargar a un agua superficial, vamos a descargar alcantarillado o si vamos a utilizar esa agua para riego. Están asociadas también al entorno, a la zona, a la población donde esté ubicada nuestra planta de tratamiento. Al tener identificada la normativa, se apunta directamente a cumplir los análisis que indica cada tabla. Por ejemplo, si se designa para el tratamiento de riles, se debe cumplir con la tabla número 1 del Decreto Supremo 90. Esto implicará que debemos cumplir los siguientes parámetros, ¿verdad? Si nos enfocamos en el Decreto Supremo 90, entonces tenemos que cumplir con aceite y grasa, aluminio, arsénico, boro, todos los análisis que están detallados acá, donde HANA Instrument les puede ayudar en gran parte, no en todos, lamentablemente, pero sí podemos ayudarle en gran parte, sobre todo en lo que es pH, lógicamente, de VO5, donde tenemos la alternativa del DQO, ya lo vamos a revisar más adelante. Sólidos suspendidos totales, también tenemos ahí una alternativa muy muy buena. y en lo que hemos estado trabajando normalmente, ¿ya? Si sacamos un poquito los análisis del proceso del afluente y lo llevamos a toda la planta de tratamiento, podemos destacar los parámetros que vemos a continuación, como es el ORP o el potencial de óxido reducción, el DQO, los sólidos suspendidos totales, la microscopía, nitratos y nitritos, el cloro libre y el oxígeno disuelto, ¿ya? ORP, DQO, microscopía, nitratos y nitritos, cloro libre, oxígeno disuelto. Operación en plantas de tratamiento por ORP, y esto lo hemos estado viendo comúnmente y normalmente en la mayoría de las plantas. Como parámetro, el ORP es en sí una de las variables no normadas que puede darnos mayor información, ya sea para preparar una correcta floculación y coagulación. La cinética de estos productos químicos se beneficia de un medio oxidativo o reductor. Y para los procesos biológicos, concluyendo rápidamente, si un proceso es anóxico, si su loa activo tiene una alta tasa de mortalidad, etc. Para este último caso, si medimos el potencial redox en un reactor biológico aeróbico y su valor es negativo, o por dar un número, por ejemplo, 120 miligrón negativo, podemos considerar que este lobo es saludable y su variación también. Si es positivo, el lobo puede estar en un proceso de ser purgado o anóxico, ¿ya? Entonces, ¿qué es principalmente en el caso de nuestro equipo? Nuestros equipos son controladores automáticos del potencial de óxido reducción y con ellos podemos ayudar para mejorar una condición oxidativa o mejorar una condición reductora. Entonces, como les contaba, a través también del ORP podemos determinar rápidamente si estamos entrando en un proceso de nitrificación o desnitrificación. El amoníaco, entonces, o el amonio, que va a estar presente en nuestros bioreactores, va a nitrificar a nitrito y nitrato y posteriormente a nitrógeno. Todo este proceso lo podemos automatizar con control de potencial de óxido reducción. Los equipos HANA Instrument, entonces, están diseñados para leer rápidamente el potencial óxido reducción y responder en base a los cambios de potencial. Con la ayuda también de equipos portátiles, como el que vemos en pantalla, podemos medir rápidamente en cualquier parte del proceso estos valores. Con la ayuda también de un fotómetro o un espectrofotómetro, en este caso, podemos hacer lectura de nitratos, nitritos y, como vamos a ver más adelante, el sólido suspendido total. El sólido suspendido total es una gran herramienta que está desarrollando HANA Instrument, ya que nos permite medir el valor o hacer una comparación del valor en aproximadamente un minuto. Si bien la determinación de sólidos suspendidos totales es un parámetro normado, es muy común que se realice esta determinación en todo el proceso del tratamiento de RILES, para no tan solo controlar la salida, sino que también tomar decisiones de operación respecto a recirculación, adición de químicos, purga, oxigenación, etc. Según norma, este procedimiento se debe realizar tomando 100 ml de muestra, filtrarlo, secarlo en una estufa a 105 grados durante una hora, y luego, por diferencia de peso, medir los sólidos suspendidos totales. Análisis que en total puede durar aproximadamente dos minutos, perdón, dos horas. Gracias a la ayuda de nuestro espectrofotómetro iris, lo que hacemos es hacer una medición directa de la absorbancia de la muestra, y hacer un cálculo y llevarlo a concentración en gramos-litros de sólidos suspendidos totales. Para este análisis es muy importante diferenciar de los sólidos sedimentables, entonces es muy importante que a la toma de la muestra permitamos que los sedimentables se decanten y hagamos el análisis real sobre los sólidos suspendidos, ¿verdad? Los sólidos suspendidos volátiles también, para la determinación de sólidos suspendidos volátiles, el proceso es idéntico, solo que al finalizar se debe tomar el filtro con los sólidos, llevarlo a una mufla y a 550 grados Celsius durante 15 minutos extraer y determinar la diferencia de peso. Esto permite saber la cantidad de materia orgánica disponible en la muestra. Ambos datos son variables operacionales importantes. Ambos tienen el mismo procedimiento inicial, pero al ser importante muchas veces medir en una hora es mucho tiempo, para tomar decisiones, por ejemplo, de purga ante un proceso anóxico o recirculación, cuando se tiene una baja cantidad de los activos. Son procesos lentos, que como HANA Instrument, les proponemos mejorar con la medición de sólidos suspendidos totales por absorbancia, como ya les comentaba. Vamos a tomar una muestra, la vamos a cargar directamente en una cubeta y en menos de un minuto vamos a tener una relación respecto de la cantidad de sólidos suspendidos totales. Para optimizar este análisis y obtener resultados rápidamente, una variación sería medir mediante un conductivímetro también. O sea, además de la medición por fotometría, también tenemos la posibilidad de hacerlo por conductividad. Los sólidos totales disueltos en este análisis es inmediato, pero indirecto. Recordemos que el conductivímetro lo que hace es medir la conductividad y calcular los sólidos totales disueltos. Eso siempre lo van a poder hacer con nuestros conductivímetros. Si se desea adaptar este análisis para proyectar los sólidos suspendidos totales, de forma directa, lo que usted puede hacer es determinar un factor de conversión. ¿Qué hacemos entonces con esto? Cuando tenemos cierta cantidad de sólidos suspendidos totales, por ejemplo, 400 miligramos, medimos conductividad a esa muestra y hacemos tablas para en el fondo tener un valor de conductividad asociado a ese sólido. Por ejemplo, los equipos HANA Instruments miden a través de la conductividad los TDS y estos a través de un factor que viene predeterminado lo convierten a sólidos totales disueltos. Actualmente usted mide los sólidos suspendidos totales, según norma, puede rápidamente encontrar este factor corregido. Si mide paralelamente la muestra de la conductividad, a continuación una tabla de ejemplos. Entonces, para explicar un poquito esto, tenemos un valor de sólidos suspendidos totales medido por norma, por filtración, por gravimetría, como le llamamos a este método. Hacemos la medición de conductividad y podemos calcular un factor. Como pueden ver, las diferencias en PPM entre la medición normada y la medición de conductividad es bastante bajita, por ende podemos tener una medición rápida. Otro análisis importante que debemos realizar en nuestras plantas de tratamiento es el proceso de microscopía. En proceso de tratamiento de arregle de aerobio, la caracterización del lodo en la etapa secundaria es un análisis que termina completando la batería de análisis. Con ayuda de la microscopía, puedo concluir la edad de mi lodo activo, la presencia de microorganismos, indeseables, ¿verdad? Y completar este análisis que ya vamos haciendo a toda nuestra planta de tratamiento. Si se conoce la característica microbiológica de nuestro lodo activo, sabremos si es necesario renovar el lodo, recircularlo, utilizarlo por más tiempo, airearlo, aplicarle químicas, etc. ¿De qué manera también podemos mejorar o podemos revisar que nuestro lodo esté activo si es que no tuviésemos la microscopía disponible? A través de los medidores de oxígeno disuelto, ¿verdad? Con nuestros medidores de oxígeno disuelto, que indican que pueden medir oxígeno disuelto y nos ayudan con una interfaz mejorada para medir DBO, tasa de consumo de oxígeno y tasa de consumo de oxígeno por hora, hacemos la medición directa entonces de oxígeno disuelto en nuestros bioreactores, ¿ya? La interpretación a través de un microscopio no siempre está al alcance en el día a día de una operación de tratamiento de riles. Dado esto, la posibilidad de caracterizar el lodo activo mediante un ensayo más sencillo es de gran utilidad. El oxígeno disuelto es un parámetro que no está normado, pero día a día se controla en una planta de tratamiento de riles. ¿Por qué? Para controlar junto con los nutrientes las condiciones mínimas para que el sistema secundario se mantenga eficiente. En el fondo, con una medición rápida de oxígeno disuelto, podemos saber rápidamente si nuestro lodo está activo, o ya está envejeciendo, o está en condiciones de ser recambiado. ¿Qué pasa con nuestros equipos que pueden calcular una tasa de consumo de oxígeno? Para esto no es necesario que yo tenga el equipo midiendo una hora en el bioreactor, ni tampoco 3.600 segundos como se explica ahí en la fórmula. Lo que hacemos para calcular esta tasa de consumo de oxígeno es dejar el equipo midiendo un par de segundos y el equipo hace el cálculo para expresarlo en una hora. ¿Cuál sería el consumo de oxígeno en una hora? El equipo nos ayuda con todo ese cálculo, con ese algoritmo que tiene incorporado. Entonces, con que yo mida 10 segundos, 20 segundos, ya voy a saber rápidamente cuál va a ser mi consumo de oxígeno por hora. Entonces, esto nos ayuda y nos permite también dejar un poco de lado la microscopía, porque también puede ser un proceso complejo que necesitan analistas que son un poquito más especializados, ¿verdad? Una medición de oxígeno disuelto es bastante fácil de utilizar y la puede hacer cualquier operador de la planta. Una vez que ya tenemos la tasa de consumo de oxígeno por hora, si le hacemos el cálculo con el peso de los óleos, que es el valor que teníamos anteriormente, ya podemos saber la tasa de consumo de oxígeno. En suspensión en gramos por litro. Con la ayuda de equipos portátiles, nos vamos a apoyar para la medición de oxígeno disuelto. Contarles que en las mediciones de oxígeno disuelto ya está disponible la nueva tecnología que es con sensores ópticos. Anteriormente, o antiguamente, contábamos con sondas de tipo galvánica y polarográfica, las cuales requerían de un recambio de membrana bastante periódico. Semanalmente, quincenalmente o mensualmente, había que estar evaluando las membranas para cambiarlas y tener una medición de oxígeno con mayor precisión. Actualmente ya está la tecnología disponible en HANA Instrument de las sondas ópticas. Las sondas ópticas nos permiten hacer mediciones exactas sin necesidad de solución de relleno, sin necesidad de recambio de membrana, solamente existe una tapa, o un smart cap, que le llamamos una tapa inteligente, que es la que hace la lectura, y esa tapa tiene una durabilidad de un año. Cada un año debemos estar cambiando el smart cap. Una vez que ya tenemos caracterizado nuestro lodo y nos interesa saber cuál es la cantidad de material orgánica que está descargando nuestra planta, el DQO es un parámetro muy, muy importante y reemplaza directamente al DBO5. El DQO, o demanda química de oxígeno, es un parámetro que nos indica la carga orgánica existente, o por lo menos lo proyecta. En diferentes procesos de tratamiento, que es un valor crítico a remover. El valor normado en este caso es la DBO5, pero este valor, como indica su número, se obtiene luego de 5 días y es un análisis bastante lento. Ustedes dirán que en la realidad cuántos días demora. Efectivamente, un laboratorio acreditado puede ejecutar el ensayo y reportar los datos. Esto quiere decir que es el tiempo que demora el DBO5, entonces es el tiempo que demora el ensayo, pero lo que es la toma de muestra, el tiempo que demora el laboratorio acreditado a realizar la medición, puede llegar a demorar en tener el resultado mucho más que 5 días, ¿verdad? El DBO5 ayuda a proyectar de forma aproximada este valor y su tiempo máximo de análisis es de 2 a 3 horas. Es muy útil para tomar decisiones en el proceso rápidamente, pero más allá de proyectar la salida de mi tratamiento, también se puede utilizar para calcular eficiencia de mi sistema y eficiencia es economía. Entonces, con este DBO5, les contaba también, y no lo hemos contado anteriormente, tenemos viales que pueden medir en 15 minutos, ¿ya? La única diferencia es que debemos contar con un reactor que caliente este vial a un poquito mayor temperatura, ¿verdad? El análisis que demora aproximadamente 2 horas es que vamos a calentar nuestro vial 2 horas y el análisis que demora 15 minutos debemos llevar la temperatura a 170 grados. Es muy importante entonces que podamos medir DQO en distintos puntos del proceso para saber cómo está funcionando cada proceso, ¿verdad? Si medimos DQO solamente en el proceso D, como se muestra acá en la imagen, vamos a cumplir con la normativa, vamos a saber que estamos descargando un proceso adecuado, que estamos descargando bajo norma, pero leer en un punto clave, como por ejemplo C o B, me va a permitir tener mejoras en mi proceso secundario, en mi tratamiento secundario, bioreactores, o quizás también podríamos mejorar el proceso primario, ahí en el ecualizador, con ajustes de pH, con ajustes de ORP automatizados. ¿Ya? Los errores comunes que ocurren en la determinación de DQO es principalmente no elegir el rango correcto. ¿Ya? El rango correcto me va a dar la clave para tener valores precisos y repetitivos también. ¿Ya? Si yo quiero medir mi afluente, generalmente voy a medir en valores muy muy bajitos porque mi proceso ya cumplió y estoy midiendo en valores de 0 a 150 ppm. Súper importante acá que si yo voy a medir valores muy cercanos a 150 ppm es cambiarme a un rango medio, ya que si yo estoy en los bordes de la curva de esta medición podría tener ahí irregularidades. ¿Por qué? Porque la medición de DQO es una variación de color. ¿Ya? Entonces, el equipo cuando esté en 0 va a ser, o perdón, el vial, cuando esté en un valor cercano a 0 va a tener un color amarillo y cuando esté en un valor cercano a su rango máximo, ya sea 150, 1500 o 15.000, va a estar en un color azul intenso. La fotometría o el DQO está diseñado para realizar, para reconocer cambios de color de amarillo a naranjo a verde y a celeste. Pero ya de reconocer un azul intenso que es el que se va a producir cuando estemos muy cerca de los bordes, al equipo le puede causar confusión y puede ser difícil entender si está leyendo 150 ppm, 140 ppm o 200 ppm, ya que el color va a ser azul tan intenso que le va a dificultar la medición a ese rango. Si yo necesito medir 150 ppm, me paso inmediatamente al rango medio y en el rango medio voy a tener una mayor claridad de qué es lo que estaba pasando en ese viraje de color, en el viraje de los 150 ppm. Evidentemente, cuando pongamos una muestra de 150 ppm en este rango, la coloración ya no va a ser azul intenso, sino que va a ser amarillo-anaranjado, que va a ser el primer paso o cambio de color. Si estamos también en un valor cercano a 1500, lo que podemos hacer es realizar una dilución. Podemos tomar la mitad de la muestra, cargarla en nuestro vial y dejar el valor aproximado a la mitad, en este caso 750 ppm, y después multiplicar por 2. En el caso del DQO, nunca vamos a recomendar que haga una dilución mayor a 1 es a 1. Entonces, contarles que es común decidir que para un rango amplio puedan medir con viales de DQO de 0 a 15.000. Porque claramente considera todo el rango de medición. Pero esto es muy importante, muchachos. Yo tampoco puedo medir 150 ppm con el rango de alto, con el rango de 0 a 15.000. Esto, ya que el error de esta medición, del rango alto, es de 150 ppm. ¿Ya? Entonces, súper importante que si yo voy a medir valores bajitos, mida de 0 a 150 y si voy a medir valores altos, mida de 0 a 15.000. Pero si quiero medir 150 con este rango, voy a estar dentro del error del vial. ¿Ya? Este es uno de los errores más comunes, considerando que si se desea medir valores bajo los 150 ppm, la precisión de la metodología de este rango, el método, no será repetitivo. Indica valores de 10 ppm, 50 ppm y 110 ppm, por ejemplo. ¿Y esto por qué es? Porque el error en el rango alto es de 110 ppm, muchachos. Otro error también común que se produce en la medición de EWO son las sales que se producen al final del vial. ¿Ya? Las sales al final del vial no responden a la formación de precipitado ni nada. Son las sales de la solución interna que para generar una reacción altamente oxidante debe estar saturada. Al momento de calentar los viales a 150 grados por dos horas, esta sale efectivamente se puede solubilizar por efecto de la temperatura. Pero ya la temperatura ambiente la sale en exceso que no participó en la reacción, vuelve a cristalizarse y se queda en el fondo del vial. Esta cristalización no afecta la medida siempre y cuando no se quite el vial antes de leer. Muchachos, entonces, siempre que saquemos nuestros viales del reactor, los vamos a invertir tres veces para asegurar una reacción correcta, pero luego los vamos a dejar enfriar y sin mover durante 20 minutos para que tomen la temperatura ambiente. Recordemos que la temperatura también va a ser factor de error en la medición fotométrica y además de que se enfríe en la temperatura ambiente, muy importante que se puedan decantar todas las sales que quedaron en exceso o sobresaturadas. Entonces, cuando tomemos el vial ya después de estos 20 minutos donde el proceso se enfrió, levantar el vial suavemente y ponerlo en el fotómetro sin invertirlo nuevamente, lo más quieto posible la muestra para poder medir el clarificado que se produjo de esa decantación. Las manchas en el vial también son un error común. No olvidar que el vial de cubo es un elemento óptico, es decir, su intervención física con manchas, con huellas digitales, con rayas, va a intervenir en la lectura de cubo. Estas desviaciones no detendrán el análisis. Lo que se sacrifica en este tipo de errores es la repetitividad. Para mejorar la repetitividad, muchachos, aquí lo que también siempre les puedo recomendar es que realicemos la medición por el mismo lugar de la cubeta siempre. Si marcamos un cero y aquí podemos ayudarnos de una pequeña rayita en la etiqueta o donde se esconde juntan las etiquetas se genera un espacio o una luz en el vidrio y idealmente siempre poner la cubeta en la misma posición para que se haga la medición por el mismo espacio de vidrio donde se realizó la medición anterior. Si intentamos girar el vial para hacer varias mediciones podríamos tener valores que no son repetitivos y esto es principalmente porque estamos variando el grosor o el espesor del vidrio. La fotometría generalmente se hacen cubetas de cuarzo que son muy específicas pero también son altamente costosas. Una cubeta de cuarzo puede bordear los 100.000 pesos en cambio los viales o las cubetas de vial pueden bordear aproximadamente los 300 pesos por vial. La alícuota también es muy importante muchachos. La alícuota que cargamos a nuestro vial para hacer la determinación de cubo para el rango bajo y el rango medio son 12 ml exactos de muestra. Nuestros viales se acompañan de una jeringa y para el rango alto de 0 a 15.000 son 0,2 ml de muestra. Aparte de no dosificar lo correcto el no agregar exactamente los volúmenes indicados va a afectar la precisión del análisis. De acá muchachos es súper importante contarles un poquito la experiencia. Las jeringas que acompañan a nuestros viales tienen una escala invertida cuando yo se trabaja en el fondo desde lleno. Yo lleno mi cubeta desde 1 a 0 y para cargar 0,2 ml como se muestra acá en el rango alto debo bajar 0,2 ml. Si yo marco con aire los 0,2 voy a estar cargando realmente 0,8 ya entonces es muy importante muchachos revisar bien el funcionamiento de la jeringa y si se puede trabajar con micropipeta es mucho mejor porque tenemos una líquida mucho más precisa. Entonces muchachos ya como para ir terminando lo discutido en esta presentación se enfoca principalmente en el desarrollo del proceso o sea a lo largo del proceso cómo HANA Instrument les puede ayudar en mejorar la precisión de sus mediciones asegurando las diferentes etapas independiente del diseño de las plantas podrá asegurar una salida que cumpla con los parámetros normales. Aparte de asegurar lo normado presentamos muchas instancias para mejorar la eficacia de los costos y con eso puedan concretar mejor a los diseños y al mismo personal. Recuerden que HANA Instrument los va a apoyar en todo lo que es asesoría y el funcionamiento de nuestros equipos sin duda pueden ponerse en contacto con nosotros para mejorar esos análisis cuando tengamos dudas respecto de los resultados. eso es muchísimas gracias a todos por su asistencia dudas consultas Gracias.